No llevo 15 días, todavía sigo dándome los masajes, y entonces nada, sigo aquí con mi vida de mamá. Un besito, bye. Hola, bienvenida. Mi niña linda. ¿Cómo está todo? Qué bueno huestre. Muy bien, linda. Vienes hoy a ver al doctor. Vengo a ver al doctor. A tu primera cita post-operatoria, pero quiero que me cuentes un poquito, Agilín, cómo ha sido todo, porque yo te dejé ya recuperándote, y te vuelvo a ver, y estás regia. Estoy derechita. A ver, a ver cómo va eso. Estoy derechita, porque todavía estoy llena de phones, de habla atrás, de habla atrás, estoy súper apretadita, pero me siento súper bien. Pero estás ya usando la talla Small, ya. Y en el último botón. En el último. Ya se me está, mira mi amor, te amo. Mira, se me sube la comida y todo, pero de verdad que es súper apretadita. Así le gusta al doctor Fabián, que es muy estricto también. Y mucha agua. Sí, te veo con tu mamito vacío. Ya. Estoy tomando mucha agua. Yo creo que esté en segundo ya. En segundo ya del día. Sí, ya. Eso es bueno. Agilín es una paciente disciplinada. Sí, si ya uno se, sabes, te pasas por todas estas cosas y quieres estar bien y quieres que todo te quede bien, pues tienes que ser disciplinada. Claro, después que uno hace el sacrificio, que hace la planificación, pues lo importante es nosotras poner de nuestra parte y ayudar a hacer resultados. Obviamente, claro. Bueno, yo te voy a decir, te voy a repetir, el doctor Fabián es bien estricto. Yo sé. Así que tú ahora le explicas cómo ha ido tu recuperación, tus masajes, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, pues ahora entonces vamos, que te voy a llevar con él y cuando salga nos vemos. El doctor Fabián me da mucha seguridad, he visto siempre, o sea, llevo tiempo mirando los trabajos de él y me gusta eso, la naturalidad con que quedan las muchachas, bueno, y los muchachos también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo han sido estos días? A ver, cuéntame. Súper bien. Apretadita, pero bien. Apretadita, pero bien. Apretadita, pero bien. Apretadita, pero relaja. ¿Te has encargado de que la faja esté bien angustada? Es la S y la tengo puesta en el último. ¿Cómo te ha ido con los masajes? Súper bien. Súper bien. Qué bueno. Eso es lo importante. Ahora vamos a verte un momentico para ver cómo está todo y si realmente lo hiciste todo bien yo te voy a decir. Y entonces… Siete semanas. Muy importante que continúes con los ajustes de la faja. Como te decía, debes cada seis o siete días cogerle un poquitito con una costurera siempre desde abajo del brazo para que sea todo al espalda uniforme hasta abajo. Serían… Serían… Cada seis o siete días haces eso más o menos. Bueno. Puedes hacer un poquito de terapia de contraste para estas fechas siempre es bueno. Creo que la terapia de contraste te pones un poquito de calor, dos o tres minutos, calor en la zona, después hielo en la zona dos o tres minutos y vas intercambiando calor y hielo. Lo haces por doce o quince minutos, terminas, empezaste con calor, terminas con calor y te aplicas árnica en toda el área y de ahí pones la faja. Eso lo puedes hacer justo después del baño. Y te va a ayudar con la inflamación para que no se produzca y demás. Ahora nos veníamos de nuevo al mes y ahí entonces te damos las otras instrucciones. Ok. ¿Tienes alguna duda o pregunta para mí? No, no. Te puedo ir. ¿Y en la cinturita qué? Perfecta. Estoy súper contenta. Sí. Lo que con ese vestido no estás mostrando nada. Dos, pero es que tengo puesta la tabla atrás, la tabla atrás, no puedo tampoco. Ya habrá tiempo. Me voy a detectar al tiempo de operado, o sea, a la consulta de los días de operado, a ver cómo había sido la evolución. Estoy perfecta. Estoy ahora mismo sin nada. Me siento así que parece que me voy a caer, o sea, porque ahora tengo que darme los masajes, entonces me dijo que podía estar así un ratico. Y voy a tomar agua y voy a esperar que los respiraba, yo creo, en quince días. Tienes. 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 Tienes.